Hola familia, les traigo dos eventos que empezarán este fin de semana en Appland. Como pueden ver, uno de estos eventos será el portal de los NFTs en Appland. En un momento les explicaré de qué se trata. Y el segundo evento es sobre las colecciones de Cleveland que se van a dar a conocer el día de mañana. Y el primer evento es el portal NFT que llega a Appland. Los jugadores pronto podrán transferir sus activos de Appland Collectibles de la cadena de bloques WAX al ecosistema Appland a través del portal NFT. El primer puente de su tipo con otras blockchains. Y a lo que se refiere son a estas tarjetitas NFTs de Appland. Estas se van a poder meter al juego como exploradores por lo que le entiendo. ¿Por qué es importante esto para la economía de Appland? Porque se van a poder vender todos los exploradores que tenga uno en el juego. En los otros videos les he comentado que cuando uno se va aquí a nuestros activos. Todos estos exploradores se van a poder vender, intercambiar. Estos tiburoncitos nos los regalaron cuando las aperturas de Brooklyn y Oakland no salieron bien. Fue un NFT gratis que me dieron. Si alguien está interesado en coleccionar todos estos NFTs de las aperturas que salieron mal, van a pagar un buen precio por querer comprar todo esto. Otra cosa que tienen pensado hacer es que los jugadores tengan tiendas de exploradores de NFTs. Estos jugadores tienen que tener una licencia para poder tener este tipo de negocios en Appland. Y a principios de año estaban pidiendo a los jugadores que estaban interesados en tener su negocio en Appland que se inscribieran al Vira de los negocios. Y por lo que vi, las licencias para cada negocio cuestan $5,000. Pero lo bueno es que yo puedo rentar esa licencia a otro jugador si quiere empezar su propio negocio. Así es que no necesariamente tengo que yo tener el negocio. Puedo rentar esa licencia a alguien más. Entonces para mí esto es muy emocionante porque he estado esperando esto para este mercado de NFTs de Appland. Todos estos que he juntado desde que empecé a jugar. Muchos que no me costaron nada. Otros que me costaron solamente participar en un evento y tuve que pagar UPEX para participar en ese evento. Para participar en ese evento y eso no me importaría venderlos para sacarles algo de dinero. Por eso es importante participar en estos eventos donde regalan NFTs por el mercado que va a haber en un futuro para la venta de los exploradores. Y como dice aquí que solamente van a poder transferir las tarjetitas de Blockchain Heroes por el momento. Pero miren esto, esto no lo sabía yo. Que a largo plazo el portal NFT de Appland admitirá blockchains adicionales como Ethereum y Flow. Eso escuché algo de Flow pero no he puesto atención exactamente a qué es. Hay muchos NFTs que están en el blockchain de Ethereum y me alegra saber que se van a poder transferir todos esos NFTs aquí. Y voy a dejar este documento. Se los voy a poner en el canal de Discord y les dejaré el enlace en los comentarios. Aquí es donde subí los documentos para que los puedan leer con más calma. Pero quiero terminar este video y tratar de subirlo el día de hoy para que tengan tiempo de hacer su estrategia mañana para las colecciones. Y para inscribirse a la compra de NFTs que empieza el viernes. Vamos a seguirle. También para celebrar esto van a tener una promoción en la tienda del portal NFT. Y realmente lo que van a hacer es uno va a poder comprar UPEX. Y dependiendo la cantidad de UPEX que compre uno se va a poder uno ganar uno de estos NFTs. Cómo funciona. Pero en fin, este mago se va a, van a tener 150 disponibles el 20 de agosto a las 9 de la mañana. Y luego van a tener otros 150 disponibles también el 20 de agosto a las 9 de la noche. Todo esto es tiempo de San Francisco por 30 dólares. Por ejemplo, ahorita, si yo quiero comprar UPEX y quiero comprar 30 dólares o 20, 50, no me gano nada. Simplemente me dan los UPEX. Cuando hacen estos eventos, al comprar UPEX nos regalan un NFT. Los que sí van a estar difíciles de comprar para la mayoría de los jugadores van a ser estos dos. La cabeza Portia Terraformer y la máquina Portia Terraformer. Si alguien sabe qué significa Terraformer, ponganlo en los comentarios porque cuando quise hacer la traducción le puso Terraformador. Así es que no sé si así se dice. Solamente tendrán 5 de cada uno. 5 de la cabeza y 5 de la máquina por mil dólares. Compran mil dólares en UPEX y les van a regalar uno de estos. Yo me voy a inscribir para ver si puedo comprar este. Aquí también en el documento les dejo el link por si quieren leerlo en inglés. El segundo evento que empieza ya mañana también. Van a revelar las colecciones de Cleveland. Y lo que harán mañana es que van a sacar más colecciones. Lo que informaron fue que mañana 19 de agosto comenzaran con el proceso de revelar las colecciones restantes en Cleveland. Y aquí está el proceso que se va a seguir. Déjenme ver si les puedo explicar cómo es. Espero no confundirlos más. Luego me confundo yo también. Ah, miren ya se vino el Subis. El jugador que tiene más dinero en Atlanta. Se vino a comprar seguro propiedades, más propiedades en Cleveland. Lo que harán si este barrio es de colección es que van a bloquear la compra de estas propiedades. Y después de una hora las van a abrir para que los jugadores puedan comprarlas. Y lo que hacen también, por ejemplo, esta cuesta 3,484. Si sale que es de colección, le van a subir de precio dependiendo del color de la colección. Acuérdense. Las colecciones, entre más raras, más exclusivas, el precio de estas propiedades suben mucho más. Y aquí es lo que dicen estos pasos. Si los confundí, lean aquí las instrucciones. Pero que también explican lo que es el Vanilla Mode, el modo vainilla. Chicago, Cleveland y Manhattan lo sacaron en modo vainilla. Significa que los detalles de las colecciones predeterminadas se revelan después del lanzamiento de una ciudad. Para los que estuvieron en la apertura de Santa Clara, nos dejaron saber cuáles eran las colecciones. A mí en lo personal me gusta más cuando es en el modo vainilla. Porque no hay tanta locura. Porque cuando uno sabe cuáles son las colecciones, el 90% de los jugadores se enfocan en esos barrios. Pero cuando es en el modo vainilla, como que los jugadores no están tan amontonados en cada barrio. Porque cada quien tiene su propia estrategia. Cada quien piensa en qué barrios van a ser de colección. Así es que voy a tratar de hacer este video y subirlo. Pero quería informarles para que estén atentos el día de mañana. Para los que están interesados en coleccionar NFTs de Appland. Trataré de hacer otro live stream. Hice el primero. Tuve unos problemas técnicos con el micrófono. Hice el sorteo entre una de las propiedades. A ver, déjenme ver si la puedo encontrar. Como pueden ver, Leanne fue el ganador del sorteo que hice este sábado. Se ganó su propiedad en Brooklyn. Pude regalar la otra tarjeta NFT. Aún me falta mandar la otra al segundo ganador. Aún no puedo contactarlo. Espero que se meta al Discord en estos días para que le entregue su tarjeta NFT. Gracias a todos por ver los videos. Tenemos 107 miembros. Cuando lleguemos a los 250 haré otro sorteo. También de una propiedad en Brooklyn. Y otras tarjetitas NFT tal vez. Si les gustó el video y quieren que siga haciendo más, déjenme un like. Suscríbanse al canal. Y trataré de hacer otro live stream en estos días. Bueno familia, que tengan un buen día. Y nos vemos despuesito.